Vamos a cambiar de tema porque lo adelantábamos. A esta época del año abundan las ofertas, los anuncios, todo buscando que usted compre en Internet. A todos le hacemos clic. Sí, ¿verdad? Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una actividad que ha crecido exponencialmente desde la pandemia y un área de oportunidad que los grandes y pequeños negocios no han querido desaprovechar y se suman a esas jornadas que luego se hacen de grandes ofertas. Y empiezan. Pero, ¿cómo aprovechar a nuestro favor todas esas ofertas y detectar las mejores sin afectar nuestro bolsillo? Bueno, ya nos acompaña Andreina Espino, experta en marketing digital y compras. Está con nosotros para aclararnos todas sus dudas. ¿A qué hace el clic y a qué no? ¿Qué tipo nos das para decidir? Con cabeza fría, sobre todo. Ese es un importante consejo para comprar y no salirnos de ese presupuesto que ya tenemos ahí guardadito. Buenos días, chicos. Un placer estar acá. Por supuesto que tenemos que tener un presupuesto fijo. Vamos a tratar de establecer límites de gasto y determinar cuánto podemos gastar sin comprometer nuestras finanzas. También tratar de darle prioridad un poquito a las compras. Las que tenemos que hacer y ver realmente lo que necesitamos para empezar a comprar y enfocarnos en nuestras necesidades. Y tratar, por supuesto, de evitar las compras compulsivas. Si vemos una oferta, si vemos un producto que nos interesa, tratar de esperar 24 horas antes de comprarlo para realmente ver reseñas, reviews, si realmente vale la pena comprar ese producto y comparar precios también con otras tiendas. Ya que lo mencionabas, eso a veces es difícil porque algunas cosas suenan demasiado buenas para ser verdad. ¿Cómo le hacemos entonces para detectar si estamos ante una oferta verídica? Bueno, es importante tratar de evitar esos e-mails o esos correos electrónicos no deseados que no conocemos porque generalmente los amigos de lo ajeno tratan de contactarnos a través de correos electrónicos o mensajes de texto y te mandan un link para que tú hagas clic y realmente es una estafa. O sea, te llevan una oferta que no existe o tal vez tratan de interrumpir tu seguridad de tu teléfono, de tu computadora y robar tus datos. Entonces, es muy importante tratar de mantener las compras en páginas web o tiendas online que sean oficiales de las tiendas que nosotros realmente conocemos. Por ejemplo, en el caso de Amazon, si vamos a comprar a través de Amazon por las ofertas de Amazon Prime, tratar de investigar quién es el vendedor de ese producto, cuáles son los reviews que tiene para asegurarnos que estamos haciendo una compra segura. Y también, al utilizar tarjetas de crédito, eso nos ayuda también a protegernos bastante a la hora de comprar porque si tenemos algún problema podemos hacer, nos protege la compañía de la tarjeta de crédito o también plataformas como Paypal. Andreina, por supuesto, siempre hay que poner cierta información como es dirección a donde te va a llegar el producto y a lo mejor la tarjeta de crédito. Pero, ¿qué datos debemos cuidar? ¿O cuándo puede ser una alerta roja de que el sitio a lo mejor no es tan verídico? Bueno, precisamente cuando nosotros hacemos compras y entramos a una tienda en línea, tenemos que asegurarnos que donde está el URL o el nombre de la página web, tenga un código que se llama HTTPS. Eso quiere decir que esa página está encriptada y que toda la información que vamos a poner ahí está completamente segura para que ninguna persona pueda acceder y robar esa información. Y, por supuesto, tener sentido común, tratar de no poner datos sensibles como puede ser tu seguro social o como pueden ser datos privados que no quieres que cualquier persona vaya a tener. Pues te agradecemos mucho. Esperamos que esto incentive a las compras responsables en línea. Gracias, es Andreina Espino, es experta en marketing digital. Gracias.